Javier Irasun, ¿de vuelta al pago? Sí, volvimos, por suerte. Estamos acá en Nacional otra vez y bueno, contento. ¿En tu casa? Sí, la verdad que sí, bueno. Hace años que nos fuimos, pero nada, contento de estar acá. Nosotros hace un rato hablábamos que en algunos partidos dirigiste la primera también de Nacional. Sí, me tocó cuando llegué de Ecuador, creo que fue, por la pandemia, bueno, el campeonato se estiró y bueno, y unos partidos que era en la Copa, dirigimos un rato con Antonio. Contame los países por donde tuviste. Bueno, Guatemala, Ecuador, Perú. ¿Cómo es el tema en Centroamérica, que a veces es bastante complicado para los jugadores extranjeros? ¿Cómo es el tema? No, no es tan así, obviamente que sí, hay que tener precauciones, muchas cosas, la cultura es diferente, pero no, no, totalmente normal. Obviamente que uno no hay transporte público, si bien hay, pero es peligroso para uno, para extranjeros, hay que moverse diferente, pero totalmente normal. ¿Y de los países que jugaste, en cuál te sentiste, ni hablar que acá en Uruguay, pero de los países que jugaste fuera de acá, ¿te sentiste mejor? Y fue en Guatemala, donde estuve estuve tres años y medio, me sentí muy cómodo, con complicaciones, me recibieron muy bien, es un equipo grande del país, me tocó estar, por suerte, un tiempo largo, y bueno, contento, y agradecido a la gente ahí, obviamente, y bueno, recuerdo, es lindo. ¿Qué le podés volcar a este equipo nacional con tu experiencia, con tus años de fútbol, a nivel internacional? Y lo que dijiste, experiencia, uno viene, también físicamente, vengo bien también para aportar, así que, nada, era la idea un poco de volver bien, y estar bien, y obviamente, experiencia, como cualquier otro jugador grande, que también ha transcurrido en el fútbol, que también es eso, experiencia de lo vivido. Para un golero, estás en la edad, excelente, es cuando, dice, cuando empiezan a atajar mejor. Dice que sí, pero bueno, uno, me encuentro bien, por suerte, y era la idea de venir, en buena forma, para hacer un poquito de todo. Si surge algo, para volver a otro lado, ¿están las puertas abiertas, o acá estamos cerrando? Sí, sí, estamos esperando todavía un poco, era la idea, también la incertidumbre, obviamente, siempre venimos a entrenar, con el respeto, al equipo, que está jugando, y nada, intentamos hacer un poquito de todo, jugar para uno, aportar, ayudar, y bueno, estar acá. ¿Seguiste la campaña nacional, en la Copa? Sí, sí, ahora lo último, más que nada, sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? Y bueno, bastante bien, bastante regular, en lo que es la serie, y bueno, después los mata-mata, era difícil, el partido acá, obviamente, marcó la diferencia, porque allá se jugó muy bien, y bueno, los goles de visita, esta vez, costar. ¿Qué te ha dicho Ariel Espineli, de su llegada acá? No, contento, la verdad que, agradecido a él, que siempre me dijo que tenía las portaderas para entrenar, y demás, y hoy estuvimos hablando un poco de mañana, que venía hoy, y bueno, la verdad que, agradecido a él, y a toda la dirigencia. ¿Tenés otro golerazo también, jugando que Telmo? Sí, Nicolás, Nicolás, no, no, la idea es, bueno, entrenar, estar bien, y bueno, si toca quedarme, esperar de atrás, y bueno, si toca salir, bueno, el arco está bien cuidado. Bueno, muchas gracias Javier, desearte lo mejor, si sale algo, ni hablar, que sea lo que vos esperás, y si te toca jugar acá con nosotros, con los floridenses, siempre sos bienvenido, y que tu aporte de experiencia será muy fructífero para todos los jugadores. Sí, bueno, muchas gracias, y la idea, bueno, de estar bien, y aportar los granitos de arena, que siempre, estando acá en la vuelta, ayudamos en ahí. Muchas gracias. Por favor, Alcázar. Gracias.